Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a reaccionar a Skibit Toilet desde el capítulo 1 hasta el 36. Pero eso no es todo porque, miren, aquí tengo en la pantalla una especie de pantalla negra para que veamos cuánto mide cada Skibit Toilet y también cada cámara titán hombre o cámara hombre, ¿qué estoy diciendo? Y una barra que va a decirnos su poder. Así que empezamos mega rápido. Empezamos con el 36, que está mega interesante. Aquí están ya las armas completamente desarrolladas. Y por fin podemos sacar esos Skibit's molestos. Perfecto. Miren esa cara. Ok, me encanta. Y por aquí vamos. Y ahí está el hombre filmadora justamente atrás. Y vamos a ver cuánto tiene de poder y cuánto mide. Vamos a compararlo con cosas, con ejemplos reales. Y aquí está el hombre, miren. Wow, chicos, con su rifle es muy poderoso, casi lleno y medía un montón. Ahora aquí vamos. Uy, miren. Ahora nos toca ver a Titan Speakerman, a ver. Uy, chicos, es casi poderoso, pero no llena la barra. Mide 50 metros, que vendría a ser algo así como un edificio de 20 pisos. Wow. Y por aquí ahora estamos con el primero, el nivel 1. Es muy débil, miren. Nada más en la barrita aquí abajo solo llena dos palitos. Y solo mide medio metro. Es tan pequeñito que me llega la cintura. Ok, aquí tenemos también el que aparece en el urinario. Y mide también medio metro. Y solo tiene dos barritas de poder. Aquí sale, ¿lo ve? Ok, vale. Está bien gracioso. Ahora aquí sale... Uy, miren. Aquí está el toilet grande, nivel 3. ¡Uy! Él tiene solo tres palitos de poder. ¿Por qué? Yo le pondría un poco más, pero bueno. Aquí solo tiene tres palitos. Parece porque es muy lento, ¿no? ¿Podría ser porque es muy lento? Por aquí ahora encontramos el de dos metros, chicos. Miren. Wow. Miren, él es más grande y tiene tres barritas de poder. Ok, aquí está contaminando, parece, a las personas. Ok, vale. ¡Uy! ¡Ah, no! Él era el mediano. Él era el de dos metros. Me estaba equivocando, chicos. Miren. Wow. Dos metros y es grande. Y por acá ahora estamos en esta parte con el ejército. Hay gente bailando. Y este de acá es nivel 4. El Toilet Volador y tiene cuatro barras de poder. Ok, vale. Me gusta, me gusta. Ah, mire. Mide 12 metros. Es un poco más grande que el otro. El DJ que está por acá. Él es de nivel 4. Tiene cuatro barritas. Y ahí se mide. Me hace un poquito más de medio metro. Me llega prácticamente a la barriga. O sea, es el tamaño de un adulto. Bueno, solo le llega a la barriga. Ok, vale. Ahora aquí tenemos el G-Man Toilet. A ver. No, él no es. Él no es. Ah, chicos, aquí tenemos al jefe G-Man. Miren, a ver. Vamos a verlo. Él sí está mega grande. Ay, va a aparecer. No, todavía no. Todavía no aparece. Me están sorprendiendo. Aquí seguramente. Vienen los pequeñines nada más. Oh, aquí viene, chicos. Miren, mide 41 metros. Pero tiene poco poder, chicos. Miren, está mega extraño esto. Y por aquí están los hombres cámara que miden 2 metros. O sea, son un poco más altos que por medio de la gente adulta normal. Pero el hombre jefe Toilet es muy grande, chicos. Medía 40 metros. Algo así como un edificio de 15 a 18 pisos. Es muy grande. Y el policía mide 11 metros. Oh, el policía es muy grande también, chicos. Tiene solo 6 barritas de poder. Ok, vale. Pero 11 metros es algo así como una casa de 4 pisos. Algo por ahí más o menos. Esa aquí está, ¿la ven? Pero no, yo las veo bien pequeñas. ¿Por qué le pusieron 11 metros? Está muy raro esto. Ah, no. El de atrás, chicos. Miren. Wow, está mega grande. Y por aquí tenemos al ángel, chicos. Al esquivi de ángel. Y él mide unos 5 metros. Está muy grandote. Y tiene 6 barritas de poder, chicos. Wow, perfecto. Eso me gusta. Oh, no. Aquí alguien interrumpe. Aquí están los hombres cámara mirando esto. Oh, se comió a uno. Perfecto. El ángel sí es medio poderoso, chicos. Veamos por acá. Le jalan la bomba y ahí pierde. Ok, vale. Está genial. Y, oh, miren, chicos. Aquí aparece el diablito. El diablito tiene 15 metros de altura. Aquí están los hermanos con el diablito. Ah, es el triple demonio, chicos. Se llama triple demonio. Y tiene 7 niveles de poder. Miren. Wow, qué miedo. Ahora, ¿dónde estamos? Ah, miren. El Jimman Toilet, chicos. Es el jefe de nuevo. Y tenemos 40 metros de altura. Él sí es muy grande. Como un edificio de 18 pisos más o menos. O 15, tal vez. Pero aquí están, miren. ¿Ven? Wow, es muy gigante. ¿Cómo podríamos vencer a este gran golón? Tiene 8 niveles de poder con sus rayos láser. Está mega genial. Me encanta un montón. Y ahora continuamos con este Toilet de 6 metros. Que es un Flying Empire. O sea, vuela y es de fuego. A ver. Él no es, ¿no? Él no es. Por aquí aparecen abajo. Hombres, cámara. Oh, destruyeron al robot. Con cuidado. ¿Dónde está el chico que no tiene cabello? Quiero ver al Skibby sin cabello. A ver, vemos por acá. Aquí está, miren. Ok, vale. Acá tenemos al Skibby soldado, chicos. Miren. Es con una taza negra. Mire, 13 metros. Y tiene 9 niveles de poder. A ver, veamos. ¡Ay, aparece! ¡Qué miedo! ¡No me la creo! Por aquí está el bailarín. Ok, el bailarín creo que no vamos a calificarle. A ver. Están ahí persiguiéndole. Por ahí será que aparece. ¡Oh, todos se explotaron! ¡No! ¡Con cuidado con ese! Ok, vale. Y con cuidado que le cayó encima. Aquí tenemos ahora un Skibby de cámara. Es nuestra creación perfecta. Aquí vamos a espiarlos. ¡Uy, no! Con cuidado, con cuidado, chicos. Aquí estamos viendo qué hacen estos locos. ¡Oh, no! ¡No, chicos! Alguien explotó algo. ¡Oh, miren! Es esta araña. Aquí también estamos allá en este capítulo donde reventamos todo. Aquí ya sabemos que él tiene 40 metros de altura. Y tiene como 7 niveles de poder. Y le tira... ¡Oh, miren, chicos! En teoría, este soldado que está justo en la pantalla ahora. El que está con la de Water Negro. Es más fuerte que el jefe. ¿Ustedes creen? No lo sé. Pero así tiene poder explotar. ¡Oh, miren esa boca tan fea! Aquí tenemos al soldado de 8 metros. Él es de nivel 10. Ok, vale. En teoría, según este video, es más fuerte este que el jefe. ¿Ustedes creen? No lo sé, chicos. No lo sé. Tendríamos que esperar a que llegue el final de esta serie para averiguarlo. Ok, vale. Ahí está el Titán Cámara. Quiero ver al Titán Cámara. Aquí está, chicos. Miren. El Titán Cámara nivel 11. Bueno, no es tan fuerte. Mide 55 metros. ¡Wow! Es como si midiera más o menos como un edificio de unos 25 pisos. Está bien grandote, chicos. Está muy gigante. Miren nada más. Pero creo que el Titán Speaker le gana porque él tenía casi todo lleno. ¡Oh, miren! Acá otro enfrentamiento. Veamos. Se está quemando con sus ojos. ¡Oh! Ah, el Toilet Negro lo lastima. Con razón tiene más poder que el jefe. ¡Oh, con cuidado, chicos! Aquí tenemos ahora al otro jefe. ¡Oh, no! Miren, chicos. Aquí tenemos al hombre G-Man que ha crecido. Ahora es de nivel 12. O sea, con lo que va pasando en la serie, el hombre Cámara jefe va creciendo. Ahora ha crecido a 60 metros como un edificio de 55 pisos. Eso sería un rascacielo, ¿no? Miren, lo ven. Aquí ha crecido más. ¡Oh, este secreto está mega épico, chicos! O sea, cada vez crece más esta cosota. ¿Será que llega a los 100 metros? No lo sabemos. ¡Oh! Aquí está ya de nivel 12. Le jalan la bomba. Y no le pasa nada. Miren, no puede ser posible. Aquí está su amigo. Con cuidado, los cabezones. ¡Pi, pi, pi! ¡No! ¡Ay, qué miedo! Aquí ahora tenemos al científico, los inteligentes. Los científicos de los hombres Cámara. Y son nivel 12. Acá dice profesores y miden 1,80 metros. Bueno, miden como yo. Yo mido casi 1,80 metros. Así que, pues, está genial. Con cuidado. ¡Uh, chicos! Aquí se van corriendo y les tiran su bombita. ¡Pobrecitos! Una mega épica por los esquividis. Le hacemos acá la señal de la buena. Y por aquí ahora encontramos al hombre que tiene una cámara, ¿ok? En la webcam de la computadora. Él mide 2 metros. A ver, vamos a ver tal vez. ¡Uy, no! Con cuidado que nos pecan como gallinas. No sé por qué me hacen acordar un poco a las gallinas. Y él mide 2 metros. Es un poco más alto que yo. Y miren. ¡Wow! Está mega genial. Es de nivel 13. Acá están los bailarines. ¿Y este quién es? ¡Ah! También son los mismos, pero están ahí. Lo hemos usado como un scooter. Ok, vale. Ahora los audífonos. Todos nos colocamos los audífonos y el parlante está por ahí. ¿Será que sale el poder del parlante? Me gustaría mucho ver el poder del parlante. ¡Uy, con cuidado! Acá tenemos los hombres gigantes. Miren, ellos miden 12 metros. Son los Wofferman. Ah, ya. Tienen un Woffer en la cabeza. Y son... Se llaman Wofferman. Y tienen 16 niveles de poder. ¡Oh! Le está golpeando. Con cuidado. ¡Uy! Lo que nos quiso mascar. Ok. Acá nos salva el Wofferman. Y este ladrón. Yo le digo ladrón. Vamos a ver cómo se llama. A ver. Veamos. ¡Oh! Le disparó el titán. Es Peekalman. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Le acabamos de ganar. ¡Eso me gusta un montón! ¡Chicos! Aquí estamos ya. Y se siente en el water. ¡Perfecto! Ahora que vamos a ver. Entramos por aquí ahora. Con cuidado. ¡Oh! Chicos. Con cuidado. Y aquí entramos a la guarida secreta de los Skibidis. ¡No! Rompieron todo. Ahí está Wofferman, chicos. Pura. Por fin no estoy aprendiendo los nombres de todos los personajes. Yo les decía hombre parlante y todo. Pero mejor es Wofferman. Aquí está el Red Speaker Titano. ¿Ven? Él es nivel 20. Miren, chicos. ¡Wow! Está mega padre. Mide 40 metros. A mí de casi igual que el Toilet es gigante. Y tiene 20 niveles de poder. ¡Oh! Ahí aparece. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Con cuidado! ¡Oh! Le trae su cachetada. Ok. Vale. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Ahora por aquí estamos bailando. Todos celebrando al estilo de Fortnite. Creo que es Fortnite ese baile, ¿no? Y por aquí aparece el DJ extraño. Ahí está el Wofferman. ¡Oh! Lo golpeó. Aquí es cuando destruyen a un grupo importante de los hombres cámara parlante. Y filmadoras. ¡Uy! ¿Lo ven? Ahí lo rompen. ¡Ay, chicos! Y si fuese ese Toilet, ¿cuánto poder tendrá? Me da curiosidad. Está por ahí. ¿Lo ven? ¡Con cuidado! ¡Oh! También los ve a nosotros. ¡Oh! Miren. Aquí tenemos al hombre infectado. Titán Speaker. Y llegó al nivel máximo, chicos. ¡Wow! Llegó al nivel 30. Y cuando le ponen esto. Miren. Ahora van a poner al Speaker Man. Titán Speaker Man. Y llega a 55 metros de altura. Esto es mega gigante. ¡Uh! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Esperamos, nada más. Esperemos, esperemos. ¡Con cuidado! ¡Ahí viene! Ahí viene un Toilet grande. Ya quiere ver cuando infectan a Titán Speaker Man. ¡Oh! Ahí está, chicos. Miren. Cuando ya hay infectados. Y también están normales. Sí, también lo hemos visto. ¡Con cuidado! Que no se golpean. ¡Uy! Ya, chicos. Ya quiere ver a Titán Speaker. Bueno, a Titán Speaker infectado. Como les dije, llega al poder máximo hasta el momento. Con cuidado con ese soldado. También debe llegar a un nivel muy alto. Seguramente al nivel 20. ¡Oh! Aquí está. Miren. Nuestro héroe. Pero lo van a infectar. No puede ser posible. Miren. Miren. Ahí está el científico. ¡No! Se va a meter por atrás, chicos. Ahí está. Miren. ¡No! ¡Oh! Y con esta infección, él llega al nivel 30. Es el más poderoso hasta el momento. Y mide 55 metros. Ha crecido un poco desde la última vez. Y está corrompido, chicos. No puede ser. ¡Oh! Ahora destruye a todos sus compañeros. Con cuidado que no está a nosotros también, chicos. Y por aquí estamos en el capítulo 34. Creo si no me equivoco. Veamos. Por aquí aparece de nuevo el jefe Skibit Toilet. Ya debe ser más grande. Miren. Porque está más gigante. Lo ven cada vez crece más. Veamos. Por aquí aparece este nuevo personaje. Que es una combinación como de hombre parlante con Skibit. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miren esa cara! Y ahora creo que estamos en el capítulo 35. Si no me lo hago equivocar. O 34. No lo sé. Pero aquí aparece una filmadora infectada. Y por fin encuentran la manera de quitarle. Bueno. Aquí le quitan nada más. Todavía no encuentran la pistola que los cura. Y aquí le quitan a ese pequeño Skibit. Que corre como una gallina, por cierto. Y se recuperó. Perfecto. Ahora por aquí tenemos al científico que mide 1,80m. Y tienen una pistola. Miren. Han secuestrado a los amigos cámara infectados. Y con un disparo caen solo los Skibit, pero no los cámaras. Es perfecto. Eso me gusta. ¡Oh! ¿Cómo queda? ¿Cómo queda mi Skibit? ¿Cómo queda esta? ¡Oh! No puede ser. Aquí la pistola no funciona. Nos le dispara el científico. Nos tira la... Nos tira la pistola. Y ahora tenemos que huir porque el ataque Skibit, hermano, de B30. Es muy poderoso. Es el más fuerte hasta el momento de la serie, muchachos. Y le hacemos una buena. Ok. ¡Oh! Miren. Esto es el final. Bueno, con esto empezamos. Pero es el último capítulo que es el 36. Y veamos por acá. ¡Uy! Miren, chicos. Aquí estamos ya curando a nuestros amigos. Perfecto. Y el hombre filmadora también lo vamos a ver de nuevo por acá. Ok. Ya lo hemos visto. Para terminar con el video. Aquí está. Miren, chicos. Él tiene cuánto de poder. ¡Uy! Es muy poderoso porque llega casi al nivel máximo. Y mide 4 metros. Díganme qué les pareció toda esta medida de poderes de los Skibidis y de los hombres cámaras. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. ¡Woohoo! ¡Woohoo!